¡Suscríbete al canal! Gracias, y si te fuiste o no has visto ninguno de mis videos últimamente y hoy viniste a ver este, gracias, de verdad, estoy súper feliz de que sigan aquí apoyándome, porque la verdad es que he tenido un inicio de año y ya vamos casi a terminar este año y yo sigo con miles de cosas que me han pasado, así que bueno, les agradezco que sigan apoyándome. Pero bueno, vamos a empezar con lo que compré y vean, lo primero que encontré fue esta, vean, encontré esta mini, esta mini es de los noventas, vean, todavía traí su etiqueta, de hecho traía la etiqueta de papel, pero donde traía bien sucia la camisa, que no quedó súper limpia, pero ya le di una limpiada, este, donde la laves se le arrancó la otra etiqueta. Esta pues es de plástico, entonces este, no nos da algo. Pero en fin, vean, qué bonitos sus zapatos, es una mini muy noventera, entonces bueno, pues encontré esa, así que vamos a ponerla por ahí, a la orilla, y vamos a seguir. Y vean, encontré también un reindeer, este pues ya saben que ya lo tengo, pero encontré uno más, entonces pues decidí agarrarlo. Hola, es un reindeer de Elf on the Shelf, un elf pet, entonces bueno, pues lo vi y dije no, definitivamente me lo llevo, entonces bueno, agarré ese, de hecho los encontré en el mismo puesto. Y también encontré a Madeline, vean a Madeline, esta, no sé por qué traía esta tira tan grande, vean, tiene el pelo como todo chiquito y luego tiene esta tira grande. Estoy como algo confundida, no sé por qué traía esa tira así, pero bueno, encontré esta tira de cabello súper cuidadoso, este, muy muy bonita, traía de hecho un zapatito, se lo quité porque nada más traía uno, le falta el otro, entonces bueno, pues dije no, pues se lo voy a quitar, este, espero luego encontrar sus zapatos, pero ella ya la tengo, de hecho tengo otros personajes de lo que es el, los libros de Madeline, así que pues me dio mucho gusto encontrar esa. Y vean, aquí la encontré, encontré a Red, bueno, la de, la película de Red, encontré esta, y de hecho le falta su pantaloncito y le faltan los zapatos, pero no importa, una semana atrás que me la dieron en un dólar y se me hizo súper barato, entonces bueno, pues es esta, está bien bonita, nada más que tengo que ponerle, como les digo, un, este, por lo menos zapatos, porque, eh, obviamente le falta el pantaloncito, pero dije yo, aún así funciona porque pareciera que trae un vestido, este, entonces con unos zapatitos o unas botas creo que funcionaría, pero sí, pues es esta, y está bien bonita, vamos a poner aquí enfrente, Ok, y, ¿qué más encontré? Ok, vamos con esta, encontré un T.Y. Beanie Baby y viene siendo esta ranita, y esta ranita se llama Smoochie, ella nació el 1 de octubre de 1997, y es esta ranita en amarillo con verde, está bien bonita, me encantan sus ojos, eso sí, es esta ranita, So, bueno, encontré esa, de los T.Y. Beanie Babies, de otro T.Y. Beanie Baby y encontré este, ah, este bonio, este caballito, y este se llama Derby, este nació el 16 de septiembre de 1995, que es el Día de la Independencia de México, creo, si no me equivoco, este, o bueno, no, es el 15 de septiembre, pero bueno, vean, está bonito, es este, y pues sí, es un boni, vamos a poner este así, a ver que no se caiga, ahí está, y vean, encontré un conejito, este nunca lo había encontrado, creo que este, había encontrado uno como más oscuro, y este creo que sí, ya una vez lo he encontrado, o, sí, creo que sí, ya lo había encontrado una vez, no me acuerdo, pero sí, en la etiqueta ya se lo encontré con la etiqueta, y este, que yo recuerde, no, la verdad no estoy segura, pero creo que nunca lo había encontrado, y este viene siendo Ears, se llama Orejitas, y bueno, este nació el 4, que a ver, el 18 de abril del 95, entonces, bueno, pues es este, y es un conejito, vean qué bonito, un conejito, y vean esta preciosura, este nunca lo había encontrado, de hecho, este yo lo tuve cuando estaba así como que más jovencita, yo coleccionaba los T.Y. Baby Babies, pero solamente los gatos y el dragón, el dragón fue mi favorito, este, pero yo coleccionaba los gatos, tenía todos los gatos, y este lo llegué a tener, cuando lo vi así como que, ay, qué padre, porque este, les digo, nunca lo había encontrado, y este se llama Flip, y este nació el 28 de febrero del 95, y es so cute, está bien bonito este, me encantan sus colores, me recuerdo mucho a Marie, este, vean, vean esos personajes, están padrísimos, son los personajes de la película de... ay, cómo se llama, Space Jam, de Space Jam, so, estos son de 1996, y estos los podías conseguir en McDonald's, no recuerdo si estos los vendían, porque algunos cosas te las regalaban con la cajita feliz, pero algunos los vendían, estos creo que tenías que pagar como uno o dos dólares por ellos, la verdad no recuerdo, así 100%, pero son de lo que es la película de Looney Tunes, Space Jam, y me encantaron, y qué creen, encontré dos sets, entonces, no, definitivamente, cuando le pregunté a la señora cuánto costaban, y me dijo el precio, y así como que, me llevo los dos pares, entonces están súper bonitos, y están en muy buenas condiciones, les digo, son este, no están dañados, no están suyos, no nada, de hecho las etiquetas las traen enteritas, entonces, bueno, pues me traje los dos sets. Me encantaron, están bien padres, son los villanitos de la película de, cómo les digo, la película de Space Jam, son como los amiguitos, son las mascotas del malo de la película. Y por último, vean esto, encontré este que viene siendo un Pound Puppy, y me encantó, y ando que quiero la mochila de Launch Fly de los Pound Puppies, espero, espero, espero que se me conceda tenerla, porque con tanta cosa que me ha pasado, ando súper pobre. Pero bueno, si un día logro comprarla, está padre, porque le puedo colgar este monito, entonces este lo voy a guardar súper guardado, y no lo pienso usar hasta que tenga esa mochilita, es como mi meta. Es una meta, espero que no a tan largo plazo, pero está bien bonito, vean. No sé si será nuevo o antiguo, creo que es nuevo, creo que no, por lo que, como se siente, creo que no es antiguo, pero no importa, me encantó, y bueno, pues es de los Pound Puppies, entonces me encantó este. Y pues vamos a ponerlo aquí. Y pues eso fue lo último que encontré en esta ocasión, pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Yo en esta ocasión, mi favorito, me encantó él, pero creo que ellos, creo que es... ¡Ay, pero es que yo también! ¡Ay, qué difícil esta vez! Creo que sí, ellos, porque nunca los había visto. De esos, pues he encontrado grandes, o sea, obviamente no así como tipo llaveritos, ¿verdad? Pero he encontrado Pound Puppies grandes, pequeños, y así de esos, nunca había encontrado a esos personajes, entonces pues me pareció muy padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Cuál fue su favorito! ¡Bye!